De que me presumes rico o vanidoso si somos iguales Si con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune A mi la pobreza con los de mi clase más y más me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma Yo vivo tranquilo con la pena al pecho y la paz en el alma Tu tienes empleado que por unos pesos la espalda te cuidan Yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde está la barda Yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas Tu pa' refrescarte tienes una alberca con aguas cristalinas Yo el río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina Malgastas tu tiempo y descuidas la vida buscando fortuna Mientras yo disfruto cantando en la noche serena y a la luz de la luna Vives angustiado pensando en que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comer me alcanza Te duermes oyendo aullar las sirenas siguiendo a los pillos Cuando a mí me arrulla la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche temblando despiertas Yo duermo tranquilo con pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro y quién es el rico y quién es el pobre Si en el día de la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve No va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro y quién es el rico y quién es el pobre Si en el día de la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre